Tenemos un tema que es de máximo interés y es un hombre que estuvo 10 meses secuestrado por Al-Qaeda y que estoy con nosotros, atentos, 10 meses temiendo por su vida. Buenas tardes, como venimos contándoles, tres periodistas españoles están desaparecidos en Siria, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. El día 13 de julio de 2015, el periodista Antonio Pampliega y otros dos compañeros, José Manuel López y Ángel Sastre fueron secuestrados por el Frente al-Nurra, una facción de Al-Qaeda. Apenas llevaban 48 horas cubriendo la guerra civil del país. La zona donde han desaparecido los tres periodistas es muy caótica. Durante el cautiverio nunca supieron dónde estaban, ya que los trasladaron hasta en seis ocasiones y siempre permanecieron en habitáculos cerrados. Se están al tanto de la situación, están trabajando en ello y pendientes de cualquier tipo de información que pueda aclarar lo ocurrido. Una experiencia traumática que duró 299 días. Hacerle la máxima colaboración para intentar devolverle la libertad a estas tres personas. Hasta que después de un gran trabajo de las autoridades, por fin llegó el momento soñado, la liberación. Esta aventura, gracias a Dios, ha terminado felizmente y ya están en casa. Pues sí, felizmente. Y hoy tenemos al autor y protagonista de historia de este libro en la oscuridad, Antonio Pampliega. Hola, ¿qué tal, Javier? Un placer. Igualmente. Un placer. No, a ti. A ti porque no cada día uno tiene la fortuna de poder entrevistar a alguien tan fuerte como tú. Diez meses, te veo una sonrisa en la casa. Vengo que cuando hay algún momento abajo, piensas en lo que te pasó y dices... Sí, ahora estaba viendo las imágenes de cuando llegamos a Torrejón, que estaba viendo el abrazo con mi hermana. Cuesta no emocionarse. Sí, evidentemente. Mucho. Sobre todo porque diez meses pensaba que quizás no vuelves a ver a tu hermana, ni a tu madre, a nadie, ¿no? 299 días, que yo pensaba que iba a morir. ¿Cómo se hace para...? Te estás emocionando otra vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hiciste para no derrumbarte? Bueno, durante los 299 días, 205, yo estuve completamente solo en una habitación. A mí me separaron de mis dos compañeros. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues para sobrevivir también hay que llegar a morir. Mueres en vida, ¿no? Mueres en vida porque te separan, te ponen en una habitación con todos tus miedos, con todos tus sentimientos de culpabilidad, con unos tipos que les encanta pegarte, humillarte, que incluso simulan una ejecución. Todos esos ingredientes los metes en una habitación, cierras la llave, o sea, cierras la llave, lo tiras y te dejas ahí durante 205 días. Llegas muy, 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 muy abajo, pero llega un momento que dices hasta aquí. Llega un momento que miras al miedo a los ojos y dices, ya no te tengo miedo. Y en ese momento, 11 de abril, te acercas a la puerta, les tocas la puerta y les dices, quiero que me matéis, porque no os aguanto más. ¿Y qué te dijeron? El chaval que iba... Se pusieron a reír, quizás. No, no, no. El chaval que iba enmascarado abrió los ojos de par en par. Yo pensaba que no me estaba entendiendo, entonces me llevé el pulgar al cuello. Anta, tú, Ana, mátame a mí. Y me dice, luego por la noche viene el jefe de la unidad militar. Y me pusieron a una televisión. ¿Por qué le pusieron a una televisión? Porque ellos entendieron que una persona que ya no les tiene miedo es capaz de hacer cualquier cosa. Es decir, enfrentarse a ellos. Hasta ese momento ya había sido un pelele, había sido un perro, había sido su perro. Pero cuando el perro ya no tiene miedo y quiere atacar, lo mismo pensaron, lo mismo se lleva alguno de nosotros por delante. Y tenemos un problema. También entendieron que yo estaba perdiendo la cabeza. Entonces, esa televisión... ¿Tuviste la sensación de que perdías la cabeza en algún momento? Sí, sí. Yo no me reconocía. No me reconocía, pensaba que tenía cuatro o cinco años. Me pasaba todo el día llorando en el suelo. ¿Pensabas que tenía cuatro o cinco años? Sí, recuerdo, además, recuerdo que me enseñaba mi profesora de primero de EGB, que no la he vuelto a ver. Y se llamaba Maite. Curioso lo que la mente te proporciona en algunos momentos de máxima desesperación. Sí. Yo me aferraba a esos... Sobre todo me aferraba a mi familia y a Dios. Cuando ellos simularon la decapitación, yo me puse a hablar con Dios ese mismo día. Discúlpame, discúlpame, dices que simulaban la decapitación. ¿Te parece? Yo he empezado un poco desde la mitad casi. Hay que decir que todo comienza, básicamente, porque... Una traición. A ti te vende vuestro guía. Sí, el traductor. Nos vende. Está compinchado con el conductor y, bueno, pues quedan en un punto de la ciudad, de la ciudad vieja de Alepo, con una unidad militar que aparece de la nada. Porque vosotros, ¿qué estáis haciendo justamente en Alepo? Estábamos haciendo un reportaje en la ciudad vieja de Alepo, que es patrimonio de la humanidad, y queríamos visitar los lugares históricos, ¿no? La Mezquita Omeya, el Zoco, después de cinco años, en ese momento de guerra, cómo había quedado. Entonces, le pedimos ir allí y nos conducen por una ruta que no es, porque yo había estado muchas veces en Alepo. Entonces, ya ese camino a mí me extraña. Entonces, en un momento dado, el conductor detiene el coche, saca la cabeza por la ventanilla, vuelve a reanudar la marcha y de la nada aparece una furgoneta. Abren la puerta, se bajan seis hombres armados, vestidos de yihadistas, empiezan a gritarnos y te das cuenta de que te han secuestrado. Y en ese momento piensas, si es Estado Islámico, estamos muertos. Estamos muertos. Y en ese momento también es cuando, digamos que simulan, como matan al guía, ¿no? En este caso. No, al guía le golpean, bueno, le golpean, le ponen la mano en el pecho y el guía se cae. Nos trasladan a los tres periodistas españoles y al guía... Era el que nos había vendido. Que nos había vendido, sí. El que estaba todo más que falseado. Sí, nos llevan a una prisión, a los cinco, y entonces el conductor se sienta al lado de uno de mis compañeros y de mí, se echa la mano, el pulgar al cuello y se empieza a reír, ¿no? Y luego al traductor le decimos, tío, sácanos de aquí, tienes los permisos de una unidad militar, sácanos de aquí, diles quién somos. Y me responde, no es el momento. Cogió el Corán y empezó a leer. Y yo pensé, si no es el momento, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo estemos muertos? Ya. ¿Cómo era un día cualquiera? ¿Me puedes resumir un día cualquiera de los 290? Bueno, como ha habido dos partes del secuestro, te voy a decir, los 3 primeros meses que estuve con mis compañeros, por ejemplo, pues bueno, era un día normal, hacíamos deporte, hablamos entre nosotros. ¿Deporte dentro de la propia celda? Sí, 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 nosotros nunca salimos. Durante 10 meses a nosotros no. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Flexiones, adonías, caminar. 10 meses sin que te dé la luz del sol, ¿eh? Sí, sin que me dé la luz del sol. Increíble. Yo cuando salía, cuando recuperamos la libertad, los médicos nos dieron vitamina D para el sol y yo tengo quemaduras por el sol. Y bueno, otro de los días, por ejemplo, ya cuando estaba solo, pues depende, hubo momentos muy duros donde yo me eché al sol a morir, porque ya no quería más, no quería aguantar más. Pero antes de esos momentos, pues por ejemplo, en Navidad, yo andaba por el perímetro de mi celda y yo me cantaba villancicos. O por ejemplo, recuerdo, o sea, hay momentos especiales que los recuerdas con bastante tristeza. Recuerdo, por ejemplo, el día de mi cumpleaños. ¿Tienes noción del tiempo, del día en que vivías? Perfectamente, yo sabía perfectamente en qué día estaba. De hecho, la primera noticia, parece que tenías noticias del resto de Europa, pero sin embargo, la primera que viene de España, lo primero que te enteras es qué ciudad es integrador del Real Madrid. Sí, entonces este secuestrador me empieza a decir que Zidane es el entrenador del Real Madrid y yo le digo, no, era Benítez. Y dice, no, no, a ese lo han echado, ahora es Zidane. ¿Y qué idioma hablabas con él? Con él en árabe. Hablo un poquito de árabe y luego, bueno, pues con gestos. Y había uno que sí que hablábamos en inglés, que era el jefe de esa unidad, y bueno, sí que teníamos un poco más de relación. Y su relación no era otra cosa que convertirme al islam. Pero hagamos una cosa, vamos a avanzar al momento en el que le permiten llamar justamente a Antonio, pero él tenía un gran miedo. Sí, porque a ti cuando te liberan y llegas a la frontera con Turquía, te dejan hacer una llamada a casa desde la comisaría, pero tú tienes miedo a hacer esa llamada porque temes que tu madre haya fallecido y que te lo digan. Sí, mi madre tiene un problema en el corazón. Y a ver, son 299 días, pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, claro, yo durante el secuestro soñaba con llegar a Madrid y me encontraba con mis dos hermanos y con mi padre, pero no estaba mi madre. Y, hostia, yo creo que fue de los momentos más duros, ¿eh? Evidentemente. Llamar a mi madre, o sea, llamar a casa y pensar... Igual por mi culpa ha fallecido. Igual por mi culpa ha fallecido, ¿no? Sabes, no saber si está o no está. Entonces, cuando te responde tu madre, dices... Bueno, por lo menos está ella, pero la siguiente pregunta, ¿y todos los demás? Bueno, pues faltó uno, que ya me enteré a las dos semanas. Mi tío falleció de cáncer. Y le decía a sus hijas, a mis primas, no voy a poder despedir de Toño. ¿En algún momento intentaste convencerles de que podías convertirte al Islam para salvar la vida? No, al contrario, nunca. Nunca. Porque yo tengo mi dignidad. Y me lo quitaron todo, todo. Menos eso. Y ellos insistieron, insistieron, insistieron. Conviertete. Aunque no hubiera sido un salvoconducto para salvarte. Da igual. Lo del clínico. No. Es que no. ¿Tú crees que te hubiera salvado la vida el decir... No lo sé. No lo sé. Hola, es bueno y todo eso. Una serie Homeland, fingir... No, pero es que... Es imposible, ¿eh? O sea, quiero decir, el ser humano tiene que respetar al ser humano. Por ejemplo, cuando ellos rezaban, yo guardaba absoluto silencio. Cuando yo rezaba, ellos me subían la radio para no... ¿Eres religioso antes de ir o...? Yo creía en Dios, lo que pasa es que estaba enfadado con él. Porque había visto las cosas que ocurren en Siria. Y yo no entendía cómo era posible que alguien que se hace llamar Dios permita eso. Pues si tú permites eso, no merece la pena que te recemos. Pues en eso estamos. ¿Y por qué luego haces el cambio? Bueno, digamos que cuando estás solo, te tienes que aferrar a algo, ¿no? Entonces, yo empiezo a hablar con él y lo primero que le digo, digo, yo creo que debo ser tu oveja más negra. Y cuando salga de aquí, si es que salgo, no sé si voy a volver a hablar contigo. Y yo entiendo que me dejes abandonado y que no me escuches. Pero bueno, durante... Durante... Reflexiones que uno se hace durante diez meses... Sí, sobre todo. Y aquí puede parecer una locura. Pero estás solo, crees que tu vida está a punto de acabar en cuestión de... Igual hoy, mañana pasado, igual el otro, bajo una cantidad de humillaciones increíbles. Y te va por ahí, te podría haber dado por... Como dice José María, por haberte convertido... Bueno, haberles dicho que te convertías al Islam. Pero es que eso sí que lo tenía súper, súper claro. Es muy de alabar y elogiar tu dignidad y el sentido de la dignidad. Pero ante el perder la vida o seguir viviendo, yo creo que la mayoría diríamos, viva lo que sea. Y déjeme usted salir. Yo no soy la mayoría.